Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el temario. Hoy vamos a abordar otras perspectivas antropológicas. Ya nos detuvimos en desarrollar la perspectiva dialogal. Y hoy vamos a hablar de otras dos, que algo ya fuimos anticipando. Este trabajo es el trabajo del doctor Héctor Negri, que se llama La crisis moral contemporánea, como crisis de dos sistemas o dos concepciones antropológicas. En realidad él nos quiere comunicar con este trabajo una problemática muy seria que se le presenta al hombre. Y comienza diciendo que el signo más notable de nuestro mundo contemporáneo fue precisamente el derrumbe de dos sistemas. Pero fue el derrumbe de valores e ideas y de proyecciones prácticas que justamente se dieron a lo largo de los años. Y comienzan entonces estas perspectivas a polarizar una con una concepción, idea y proyección, y la otra con valores, ideas y proyección, totalmente distintas y polarizando entre sí. Los distintos aspectos del audiencia humana fueron abordados a través de la concepción de la tesis de la ecología y de la concepción de la tesis de la totalidad. De manera que hoy vamos entonces a abordar estas dos concepciones antropológicas, por un lado la ecología y por otro lado la totalidad. En realidad esta polarización y este derrumbe dice Negri que se ve mucho más marcado en la tesis o en la antropología de la totalidad. ¿Pero por qué se ve más marcado? Porque en realidad sucede con poderosas estructuras económicas y políticas. Pero también la tesis de la ecología se encuentra exhausta. Porque con sus subproductos de alienación social, préstenle atención, subproductos de alienación social, cuáles son ellos, la opresión, el consumismo, la dependencia, están en franca contradicción con el sentido de la justicia y con la voluntad de liberación, que son fundamentación propia de la existencia humana. De manera que una y otra polarizaron, pero se produce el derrumbe de una y de otra. Ahora vamos a explicar por qué se produce este derrumbe. Y, principalmente, para poder entender por qué se produce este derrumbe, entiende el doctor Negri que las causas de esta situación se fueron explicando a lo largo de los años de manera distinta. Él nos propone un análisis desde la dimensión humana. porque tanto la ecología como la totalidad se ensayan o se estructuran, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, sobre la base de una cierta interpretación. ¿Y cuál es esa interpretación? Bueno, la idea es el gran interrogante. ¿Qué es el hombre? Ya sabemos nosotros que desde la primera clase nos venimos cuestionando, como lo hace la filosofía en general, qué es el hombre. Entonces, partimos de la idea de la interpretación. El doctor Negri opta o ensaya o sugiere una interpretación desde la dimensión humana. Pero debemos saber, entonces, a qué podemos responder a esta inquietud cuando nos dicen qué es el hombre, cómo se interpreta al hombre. Lo que está agotado, lo que está exhausto, lo que ha entrado en crisis, lo que determina el fracaso y la caducidad de una y otra concepción, sea la egológica como la de la totalidad, es el tema de la interpretación. ¿Por qué? Porque se le ha dado una interpretación inadecuada. En ambos, más que revelar el rostro del otro, se lo veló, se lo ocultó. Si bien se remarcaron algunos rasgos o características del hombre, se ocultaron otros. o también dio lugar a ciertas lecturas ideologizadas. Vamos a detenernos ahora, primero, en la tesis o en la concepción antropológica de la egología. La interpretación egológica que a nivel social-político se la denomina individualismo, entonces, egológica a nivel sociopolítico se la denomina individualismo. ¿Y cómo concibe una concepción individualista al hombre? Bueno, lo ve al hombre como un yo absolutizado. Un yo que está desvanecido totalmente en su radical soledad. un ser para sí mismo. Dice este que ego, el prefijo ego, viene de la palabra egoísta. Un ser para sí mismo. Un ser totalmente ajeno a la realidad del otro. y entonces lo muestra este hombre absolutizado, solo, desvanecido radicalmente en una soledad eterna, con una conciencia solitaria. Lo reduce en algunos casos nada más y nada menos que su existencia reducida únicamente al modo de pensar o al pensar o también como un punto exclusivo de referencia de las ideas. y dice y a mí se me ocurre pensar, por ejemplo, con estos ítems que dijimos en Descartes, en Jung o en Kant. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos porque son claros ejemplos de la concepción filosófica individualista o ecológica. Pero también esta concepción ha tenido consecuencias a otros niveles, a nivel político, económico, pedagógico, religioso, y así vamos a ver que si nos da el tiempo vamos a desarrollar alguno de ellos. Por ejemplo, desde la perspectiva o la consecuencia política, John Luke desarrolla una tesis puramente individualista. Del mismo modo lo hace Adam Smith, pero ya desde el plano económico, una visión del hombre puramente ecológica. Y en el plano pedagógico se encuentra Jean-Jacques Rousseau, que también desarrolla una interesante postura individualista de la existencia del hombre. Vamos a ver si podemos hablar un poquito después de cada uno de ellos. Pero lo importante es que los presentemos en sociedad y que digamos que esta tesis ecológica o individualismo llamado desde lo político social tiene esta característica de ver al hombre al yo absolutizado, a un ser para sí mismo, un ser solo y un ser egoísta, egocentrista. En realidad deja de ver al otro y nosotros ya sabemos que el otro por el desarrollo de la tesis dialogal que hemos hecho, el otro es un ser que determina mi existencia, que constituye mi existencia, pero es un ser con rostro, de carne y hueso y es un ser único irrepetible, de manera que de alguna forma esta concepción individualista va por tierra con esta característica que señalamos nosotros sobre el otro determinante de mi existencia. La concepción egocéntrica o egoísta o individualista ve al otro parcialmente reducido, se perdía el otro, se empobrecía al otro. Bueno, ese es para nosotros un problema bastante serio. Ahora bien, en esta tesis, si bien no se negó la existencia del otro, el hecho evidente de la existencia social quedó palmariamente establecida, pero se ocluyó el contenido del sentido de la socialidad. Que éramos seres sociales estaba evidentemente establecido, pero se ocluye se vela, se perturba la visión realmente del contenido de la esencia de la socialidad. Y es así que ya el otro con estas características se me presenta como un ser problemático, como un ser conflictivo. problemático. ¿Por qué se me presenta a mí en esta tesis como un ser problemático? Porque yo lo podía llegar al otro, a él, por revisiones o concepciones abstractas, generales, o tal vez por necesidades de la analogía. Una pregunta, ¿cómo sería eso? El hecho de llegar al otro por remisiones abstractas. Remisiones abstractas no teníamos al ser determinado, era el otro, pero no lo podíamos individualizar porque solamente lo rozábamos como algo problemático y lo descartábamos. O simplemente por la analogía. Ya vamos a ver por qué por la analogía, porque justamente Descartes en su tesis, cuando, acuérdense, Descartes 604 antes de Cristo, se lo llama el padre del racionalismo moderno a Descartes, ¿no es cierto? Y él con aquella frase que todos conocemos, yo pienso luego existo o yo pienso luego soy, lo que está diciendo que determina la existencia de su ser por el pensamiento. Pero cuando desarrollemos la tesis de Descartes vamos a ver la crítica a esa tesis que le hace Remy Kwan, que es el libro que nosotros seguimos en la cátedra, y vamos a ver que en definitiva va a llegar al otro no por su propia existencia, sino por una analogía que hace de otra persona, por algún paralelismo que hace con otra persona, pero no llega profundamente por la raíz existencial del hombre. Ya lo vamos a ver esto un poquitito, por ahora sepamos que ve al otro como un ser problemático, desde una mirada general y abstracta, o simplemente por analogía, porque compara una actitud con la otra y entonces afirma que realmente existe, pero eso no me garantiza a mí la existencia de nadie, ¿no es cierto? Bueno, ya vamos a ver por qué Descartes hace esto. Pero también el otro se me presenta a mí como alguien conflictivo, solo se lo podía acceder al otro de una manera transitoria o incluso con una tensión como se da en el caso del contrato. El contrato es una tensión de dos individuos, dos individualidades, o también se lo veía por las formas objetivadas de la coacción o de la pena. Entonces, para mí el otro siempre era alguien conflictivo, lo podía abordar solamente desde el plano de una tensión en una relación contractual o lo podría abordar desde una forma objetivante como sería el tema de la coacción y de la pena. Entonces, estas tensiones que se generaban en un trato, por ejemplo, contactual, determinaban que el otro era mi límite. un límite, mi límite, decía Neyri. Y recuerdo que en las clases él nos decía que nosotros estamos muy acostumbrados a pregonar que mi libertad termina cuando comienza la libertad del otro. ¿Saben qué? En el pizarrón nos marcaba una cruz y nos decía mal. Este concepto está mal porque esta concepción de establecer que el otro es mi límite es una concepción puramente individualista. El otro no es mi límite, al contrario, el otro se abre a mí para yo poder ser con el otro y la recíproca. Ahora, ¿por qué nosotros podemos afirmar con tanta claridad esto? Porque aprendimos lo que es la filosofía del diálogo. Entonces, desde una perspectiva individualista, fíjese cómo se mitiga, cómo se limita la voluntad de la existencia del otro. El otro pasa a ser un límite y es mentira, el otro no es mi límite. El otro es necesario porque yo sin el otro no puedo ser. Pero mire entonces como una visión o una concepción individualista me marca esta tensión para con el otro. Y esto se ve claramente en el contrato, en una relación contractual donde dos individualidades se conjugan para hacer un negocio jurídico o un acto jurídico en común, pero hay tensiones en los contratantes y hay limitaciones. de manera que es una concepción individualista el contrato. Por lo tanto, si yo cierro el camino de la existencia a lo común, podríamos decir que la ecología solo propone como apertura la apropiación del mundo material. La tesis ecológica nos propone como única apertura la posibilidad de acceder al mundo material. Pero con ello lleva implícito que el otro también quede incluso en ese mundo material, también quede incluido en ese mundo material, ya sea a través del conocimiento científico, a través de la técnica o inclusive por la propia posesión de los bienes. Esto es serio. La apertura de la ecología solamente quedaría limitada a esta apropiación del mundo material. Pero en la apropiación de este mundo el otro queda incluso, el otro queda emergiendo dentro de esa totalidad de bienes materiales. De manera que el mundo de la civilización de occidente muestra así a un yo totalmente absolutizado. Ese yo termina siendo un yo empobrecido y se trata de suplir a este yo a través del conocimiento científico, de la técnica, de la acumulación de capital. Esto es el yo absolutizado y englobado solamente en este conocimiento científico, en la técnica y en la acumulación de capital. pero ¿de qué se está olvidando esta tesis? Se está olvidando de que nosotros conocemos otra superadora en donde entendemos que el otro es amor personal, la relación con el otro es una permanente llamada y respuesta es la necesidad y el compromiso que tengo con el otro y es la esperanza que en el otro deposito porque nada más y nada menos es quien se me presenta, se revela y determina mi existencia. esta es una visión individualista del hombre por cierto parcial pero se nos presenta porque hoy lo dijimos al inicio de la clase otra otra que es totalmente opuesta a la tesis ecológica o individualismo como lo señalamos desde el plano político-social y cuál es esa tesis opuesta bueno esa tesis opuesta es la de la totalidad que su nombre político-social se lo determina como colectivismo entonces tenemos egología individualismo totalidad colectivismo ese es su nombre político-social y en qué consistía la postura de esa concepción antropológica colectivista bueno acá por supuesto como esa apuesta el hombre es un ser para el todo es una totalidad absoluta entiéndase la totalidad dice Negri como raza nación estado ideas ideas todo puede ser totalizante y acá el hombre se asume y se subsume en un todo el hombre entonces se torna fungible anónimo impreciso y pone de manifiesto esta concepción totalizante que su contenido entra en propia contradicción ¿por qué? porque por un lado disuelve al ser personal y por otro lado lo convierte en una mera partícula social ya sea conceptual o cósmica uno de los referentes de la concepción totalizante o totalizadora o totalitarista fue Hegel y él concebía al hombre y miren qué gráfico es esto que tal vez como es muy gráfico la mente lo va a asimilar y lo van a recordar muy bien él decía que el hombre desde esa perspectiva totalizante es cual si fuera una gota en el océano imagínense en ustedes cómo sería ese ser personal prácticamente una mera partícula o sea se disuelve en la totalidad es cual si fuera una gota partícula en el océano el todo por la magnitud que tiene el océano ¿no es cierto? entonces ¿qué gráfica es la posición de Hegel cuando nos quiere decir cómo se concibe al otro a la persona cual si fuera una gota en el océano y por supuesto aparece luego Marx con la lucha entre clases y con la famosa frase tú no eres nada la patria lo es todo como entonces el ser personal quedaba diluido disfuminado en esa totalidad que era la patria ya vamos a analizar algunas concepciones también de la totalidad pero lo importante es cómo esta tesis de la totalidad ve al hombre totalmente diluido empobrecido prácticamente llegando a ser una pequeña partícula ahora la filosofía de la totalidad remarcó los males mejor dicho criticó al individualismo porque ellos dicen los sostenedores de la concepción antropológica de la totalidad o colectivismo nosotros cambiamos la propiedad privada por la colectiva y también nosotros destacamos la idea de solidaridad por eso critican al individualismo porque nada de eso ninguno de esos rasgos por supuesto caracterizaban al individualismo pero saben una cosa el problema de la totalidad o del colectivismo fue que el hombre siempre quedaba totalmente despersonalizado el hombre quedaba interpretado solamente como que era un medio o como que era una función para de manera que nuevamente caemos en el grave error de despersonalizar al hombre y por eso dice Negri fracasó esta tesis de la totalidad o colectividad ahora bien el doctor esto Negri nos propone y como ya nosotros lo conocemos porque nos adelantamos nos propone una salida y entonces dice Negri el hombre no es un ser para sí mismo pero tampoco el hombre es un ser para el todo si bien estas dos concepciones que analizamos hoy se potenciaron se potenciaron porque rescataron alguno de los rasgos del hombre pero ¿saben qué? ambas confundieron la vida real de nosotros los hombres la realidad social en la cual estamos inmersos ambas tesis lograron polucionar la tierra y entonces quimio toda la creación realmente la inferencia de estas dos concepciones unas por exceso y otras por defecto o ambas a la vez de alguna manera generaron estas consecuencias por supuesto no deseadas porque desfiguraron nuestra realidad polucionaron la tierra no cabe duda y gine toda la creación toda la creación hoy por hoy se lamenta este tipo de concepciones ya desde el plano del individualismo donde se destaca la desigualdad del otro la marginación al otro la pobreza del otro con la acumulación de capitales o sea tanto por el colectivismo que levantó muros y opresiones de hombres y mujeres que aún marchan para recuperar su existencia personal las dos han fracasado entonces ¿cuál sería la propuesta del doctor Neyri por supuesto de la cátedra? la propuesta es que nos encontramos en un mundo con un grave problema dice Neyri tenemos una gran tarea es una tarea moral que nos incumbe a todos tarea moral que nos incumbe a todos porque nuestra perspectiva dice él es construir un futuro de la humanidad que destaque al hombre con sus rasgos característicos destacando su faz dialógica proyectiva co-participante de la creación de nuestra existencia y ni más ni menos la propuesta es el diálogo y el encuentro propone una perspectiva que se funde en el diálogo y en el encuentro porque sólo esta perspectiva es la que me permite reconocer al otro a mi semejante como un ser único irrepetible irreemplazable histórico y ético rasgos fundamentales del hombre que describimos en clases anteriores sólo desde esta perspectiva voy a poder encontrarme con el otro porque el otro para mí es un ser único irrepetible irreemplazable no sumable no numerable histórico y ético es un ser ético ahora bien hay una nota final donde el doctor negli dice que estas dos concepciones antropológicas han generado una quépsis una quépsis o un escepticismo o una duda es que hay un punto de convergencia entre la perspectiva antropológica egológica y la perspectiva antropológica totalizante o totalitarista y ese punto de convergencia radica en que ambas concepciones antropológicas han partido del individuo esa es la convergencia ahí confluyeron ahí coincidieron partieron del individuo que por supuesto la decinelegología desarrolló a un ser personal teniendo como punto de partida un ser diluido en una referencia abstracta y por eso mismo totalizante y otro punto de convergencia es que ambas teorías han desarrollado otras otras teorías u otras tesis u otras concepciones que ya las vamos a analizar acerca de el hombre y estas son por un lado el dualismo y por otro lado el monismo materialista ambas concepciones han derivado en estas otras que son el monismo materialista y el dualismo ya vamos a desarrollar las ideas de monismo y dualismo acerca de la existencia del hombre pero en definitiva dice Negri propongo como solución el diálogo y el encuentro donde es el otro el que determina mi existencia el otro que está copresente y me constituye en existencia en esto consiste el trabajo de la crisis moral contemporánea en estas dos concepciones vamos después a analizar algunas concepciones individualistas como son por ejemplo la concepción de una mirada pedagógica desarrollada por Chang-Chak Rousseau que si bien él también podría ser abordado desde el plano político porque desarrolla el contrato social ustedes lo recordarán en esta oportunidad y desde la perspectiva de la tesis individualista lo vamos a estudiar desde una mirada pedagógica en realidad Chang-Chak Rousseau se desempañó como docente como profesor pero según el relato del texto aparentemente no habría tenido demasiado éxito en su profesión entonces se dedica a escribir y a escribir una novela El Emilio perdón profe que decía que era docente profesor docente profesor pedagogo ¿verdad? pero que aparentemente según parece no habría tenido demasiado éxito en su tarea por eso se propone desarrollar esta posición o esta mirada individualista desde lo pedagógico y él dice en realidad existen tres cosas fundamentales la naturaleza el hombre y las cosas pero la mirada individualista de Rousseau va a estar puesta precisamente en la naturaleza ¿por qué? porque dice que lo más importante es justamente la naturaleza y que tanto las cosas como el hombre deben adecuarte a ella escribe entonces una novela el Emilio y relata entonces la necesidad de exaltar el valor de la naturaleza apuesta individualmente a la naturaleza y dice entonces existen microvínculos y macrovínculos los microvínculos son los que por ejemplo puedo tener o se puede dar en una relación de padre e hijo en un ámbito muy reducido muy pequeño la relación padre hijo y existen por otro lado los macrovínculos los macrovínculos que son los sociales es decir todas las relaciones que se dan fuera del hogar ya sea laborales o o de esparcimiento o culturales o lo que fuera pero por qué él hace hincapié en esta decisión de micro y de macrovínculos porque relata en el Emilio que prefiere que Emilio desde que nace sea criado en microvínculos en microvínculos ¿para qué? para que no sea de alguna manera desvirtuado por lo social entonces piensa que lo mejor para Emilio será que se mude al campo al campo en contacto con la naturaleza y que será criado por gente de campo que tiene poco contacto con lo social y así va a ser criado más saludablemente exento de cualquier injerencia social es más hasta dice yo también creo que es prudente que Emilio tampoco aborde la literatura ¿por qué? porque también la literatura podría de alguna manera influir negativamente en su criado salvo dice Rousseau que leyera el espera que no me sale el nombre él deja salvo la lectura de un texto de Robinson Crusoe este es el texto salvo dice entonces que Emilio leyera Robinson Crusoe que ese texto tampoco lo afectaría en demasía desde el plano social entonces fíjense ustedes la famosa concepción de que el hombre nace bueno y la sociedad lo vuelve mal para él para Rousseau la sociedad esos macro vínculos podrían llegar a influir negativamente en la crianza y educación de Emilio por eso intenta que hasta que adquiera cierta plenitud o cierta nivel de crianza quedara exento de cualquier injerencia de esos macro vínculos se destaca entonces la idea del individualismo ¿no es cierto? preservar a ese ser personal de cualquier injerencia o contacto con los otros resguardarlo del contacto con los otros bueno este es un claro ejemplo entonces de individualismo donde Rousseau destaca desde este plano pedagógico Descartes es otro de los filósofos que habla por supuesto de la teoría individualista o de la perspectiva individualista Descartes se lo llama el padre del racionalismo moderno centra su tesis justamente en que su existencia está determinada por su pensamiento netamente individualista ¿no es cierto? él existe porque piensa no porque hay otro que determine su existencia sino simplemente porque él tiene y desde una mirada ultra individualista relata el texto de que Descartes solía hacer numerosos viajes y extensos viajes y él era muy observador observaba mucho y observaba todas las obras las edificaciones que encontrara y llegó a una conclusión de que todo lo que estaba construido por una sola persona estaba bien hecho pero cuando esa construcción en la misma intervenían varias personas tenía defecto de modo que ahí nuevamente reitera esa postura individualista donde lo que hace una sola persona está bien y lo que hacen varios está mal típico del individualismo por supuesto que la existencia de Descartes está dada por el pensar él tiene una ya la vamos a ver en detenimiento en la clase que viene pero vamos a ver que hace una destrucción y una reconstrucción en el plano del pensamiento veamos ahora un trabajo también que está en cátedras virtuales que es un fragmento para la ética de la alteridad este trabajo fue escrito por Hugo Mujica que es un teólogo antropólogo y poeta por supuesto que es una mirada con un tinte religioso tiene una perspectiva desde lo religioso nosotros también seguimos desde la perspectiva dialogal estas miradas y es así que también seguimos al padre Boaz en estas reflexiones referidas a la existencia del otro pero acá se trata de un problema y es el problema de la ética es un tema muy interesante para nosotros el tema de la ética y dice Mojica que cada época cada comunidad ha tenido su ética la modernidad nace cuando el hombre se busca a sí mismo reflexiona reflexiona viene de reflejo cuando su reflexión se vuelve su propio reflejo es así que esta concepción es una concepción autónoma del sujeto yo me busco a mí mismo yo soy lo que mi reflexión refleja de mí soy un ser autónomo un sujeto autónomo y de esta manera en esta época entonces que se le da prioridad al yo típico de lo que describimos hoy una clara prioridad al yo pero esa prioridad al yo acarrea consecuencias dice el autor como por ejemplo las guerras la xenofobia la desbastación ecológica acuérdense que el doctor Negri nos decía el encuentro con el otro pero también el encuentro con el medio ambiente porque tan importante es el otro como el propio medio ambiente donde vivimos y la desviación ecológica y la misma negación a Dios entonces nos encontramos acá como dijimos hoy en el yo en soledad el yo solo sujeto a su subjetividad lo que él cree que es es plena subjetividad individualista pero entonces dice el autor debemos mirar debemos mirar o girar la mirada tenemos que tener otra mirada de las portas no a este yo en soledad a este yo determinado por sí y debemos hacer un giro y cambiar nuestra mirada hacia dónde hacia la alteridad esto implica ver al otro como constitutivo de mi existencia ver mi realidad a través del otro quien a su vez me constituye esta es la propuesta de Mujica tirar la mirada del yo en soledad para mirar al otro como constitutivo de mi que justamente es el dato de la alteridad frente al mundo el hombre está solo y ¿qué es la soledad? la soledad es la ausencia del otro pero sentirse solo tiene un doble significado por un lado tener conciencia de sí mismo de que está solo y por otro es la experiencia que se siente solo inacabado yo tengo conciencia de mí que estoy solo pero a su vez tengo la experiencia de vivir en soledad soy un ser inacabado y entonces dice Mujica el otro me constituye el otro me llama y el otro está así inscrito en un hueco en un hueco de mi soledad el que busca un tú que lo realice el hombre en soledad permanentemente busca un tú que lo realice por ejemplo buscamos labios que nos nombren quien realice la epifanía del rostro ustedes saben que la epifanía del rostro es la presencia del otro con su rostro que se me revela y se me desvela a mí es ese descubrimiento del otro es quien venga a habitar en mi soledad en el hueco busco ser un yo pero en el otro distinto pero mutuo miren que interesante en este hueco busco ser yo pero en el otro distinto pero mutuo yo en soledad tengo sed del otro hago el llamado al otro para que me reconozca en consecuencia hago el llamado ético porque ese tú me constituye en su misma alteridad ahora en un subtítulo él dice adentro no cabe adentro qué quiere decir con esto que la apertura humana da justamente el dato de la identidad de nosotros los hombres y nuestra identidad es apertura a los otros y no clausura yo debo desear al otro debo tener sed del otro intencionalidad con el otro debo clamar al otro de modo que nosotros somos seres abiertos estamos a la apertura del otro y ese llamado ese clamor del otro resuena en mi interioridad cuando el otro me llama me despierta y despierta en mí qué cosa que yo deba darle respuesta despierta la responsabilidad de mí parte para darle respuesta entonces mi subjetividad contiene mi propio desborde cuando el otro me llama y me reclama en mi propia interioridad se produce un desborde desborde un salir hacia afuera para dar respuesta a la llamada del otro hay una eclosión dice Mujica de mi interioridad y esa eclosión es responsabilidad por el otro ser otro haciéndolo ser él es lo que llama él la transhumanización ser otro haciéndolo ser a él el yo se presenta y se manifiesta como constituyente del otro y dependiente del otro mi subjetividad me destina al otro y en mi respuesta y en mi responsabilidad pulmino mi ser hacia el otro y si entonces me abro con mi subjetividad que me despierto y soy hacia el otro por ese dato de la responsabilidad no solo salgo hacia el otro sino por el otro esto es importante no solo hacia el otro sino por el otro me abro hacia existencia pero miren que interesante lo que dice acá el otro para ser otro tiene que estar fuera de mi poder no es algo que lo tengo para mí para poder ser otro ese otro tiene que estar fuera de mi poder yo debo buscar al otro por él pero no por mí porque muchas veces yo busco al otro porque a mí me conviene no no yo debo salir en la búsqueda del otro por ese otro pero no por mí mismo que habla acá de la figura del pobre pero el pobre entendido no como carencia que hablemos del pobre como que careciera de bienes personales pobres somos todos pobres somos todos porque adolecemos y carecemos de un montón de cosas podría ser un bien material pero no necesariamente debemos circunscribir nuestras pobrezas a los bienes materiales es muy frecuente que mucha gente pueda contar con bienes materiales pero carece de otros tal vez a mi juicio no más importante que los bienes materiales y entonces habla de la figura del pobre el pobre pobre es una revelación entendido pobre con esta connotación no solamente carente de algo esencialmente de bienes materiales el pobre se me revela es la existencia desnuda y en carne vida que se me presenta y se presenta a mi existencia con toda su fuerza y también con toda su debilidad el pobre me llama me revela y me enjuicia sobre lo que yo debo ser este clamor esa llamada de alguna manera también me está enjuiciando con lo que yo debo hacer se manifiesta en toda su magnitud el llamado a mi responsabilidad este dato de mi respuesta con responsabilidad es esencial porque conlleva la solidaridad y a la transformación de mi yo en un tú esta música habla de la llamada de la revelación de que el otro me enjuicia respecto de lo que debo hacer también habla del dato de la responsabilidad en la contestación a la respuesta y a la solidaridad constituciéndose entonces mi yo en el tú en el pobre y por el pobre soy tocado mi solidaridad para con él abre una herida dice mojito y como toda herida produce un tajo una lastimadura y generalmente este tajo esa lastimadura se abre y se expande entonces cuando soy tocado por mi sensibilidad esa herida ese tajo que se abre hace que se conforme la apertura para la que debo salir al encuentro de él debo abrirme a él debo salir de mi propia clausura y abrirme hacia el otro hacia el pobre entonces esta apertura que yo hago no es un sacrificio y si fuera un sacrificio no es un sacrificio como algo negativo todo lo contrario es algo que me da que me abre al otro y me libra de mi clausura en este salir hacia el otro en este éxodo que yo logro realizar mi más profunda identidad porque radica ahí mi más profunda identidad porque es ahí justamente donde yo me encuentro a mí mismo donde yo llego a ser sí mismo en ese sacrificio pero sacrificio entendido como dación entendido como liberación y dijimos hoy que todos somos débiles hay debilidad en nosotros los seres personales la debilidad sacude y despierta un sentimiento de solidaridad pero ojo la palabra solidaridad dice Mujito entendida no como carencia del otro sino el que reconoce que en la carencia del otro es su propia debilidad los une en realidad todos somos débiles esta es nuestra realidad es nuestra responsabilidad y también es nuestra dignidad y somos débiles porque nosotros nos necesitamos necesitamos del otro sin el otro no podemos ser ahí está nuestra debilidad por lo tanto nuestra época podemos decir que el hombre está solo y está solo y necesita del otro por tanto es una época de debilidad de nosotros los hombres este estado de soledad aunque parezca que muchas veces estemos abrumados por muchísimos llamados telefónicos mensajes whatsapp correos electrónicos charlas viajes salida entrada papapapa pero al cabo del día debemos reflexionar si todo eso nos fue 암aly Por supuesto que es la vida normal y común de cada uno de nosotros, pero sí reflexionar acerca de si estamos solos en este sentido, si somos débiles, porque hemos escuchado al otro, nos hemos abierto al otro, hemos sido responsables con el otro. Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer, que nos debemos hacer en nuestras existencias. Pero nos ha tocado una época, dice Mujica, una época de soledad y de necesitar de los otros porque somos seres débiles. Esa debilidad es flexible y abierta. Esa posibilidad que tenemos nosotros los hombres de reflexionar, de darnos cuenta que estamos solos, que somos débiles y debemos abrirnos para con los otros. ¿Qué es eso? Dice Mujica que tal vez sea la base para edificar una nueva época, una nueva época, no la época de la reflexión de individualidad solitaria, sino de la apertura de ese éxodo de mi existencia hacia el otro. La debilidad, dice Mujica, no se hermana, lo único que nos queda a esta altura del partido es el otro. Mi falta es fallar al otro. El otro me llama, el otro me reclama, el otro me busca. El otro me da una mirada, un apretón de manos, un abrazo. Yo no puedo fallar, porque mi falla o mi falta en este comportamiento es fallarle a él. Omitir al otro, omitir, hacer de cuenta que no está, es la deuda de lo que debí ser. Si yo al llamado del otro lo omito, en realidad es una deuda mía, porque yo debí acudir a este llamado. Debí ser para con el otro. Todo esto, esta postura que vimos recién acerca de una idea para tratar o procurar revertir las vicisitudes que tenemos todos nosotros en nuestra existencia. El gran problema del individualismo, este egocentrismo que muchas veces, consciente o inconscientemente provocamos, nos lleva justamente a replantearnos la idea de que es el hombre. Dónde radica el sentido de nuestra existencia. Y creo que la propuesta del doctor Negri acerca de entender que el otro me constituye. El otro lo necesito para poder ser. El otro me logra como ser personal creo que esa es la idea que deberíamos replantearnos. Porque ustedes saben que a diario vemos millones de ejemplos y realmente nos ponemos a pensar qué pasó ahí. y nuevamente está el egocentrismo nuevamente está el egoísmo nuevamente está la exaltación del yo ese tremendo yoísmo que permanentemente nos invade y las cosas así vemos que muy bien no van cuando empecemos a entender que el otro determina mi existencia que el otro es fundamental para que me constituya las cosas van a cambiar. esta es la idea la idea que cada día nos replanteemos y es necesario tanto yoísmo tanto vedetismo tanto arenga por ese yo ¿a dónde nos conduce? La verdad que le dejo la inquietud pero yo estoy totalmente convencida que ese camino no tomo no me gusta el camino que a mí me gusta es la de poder encontrarme con ustedes en una clase poder encontrarme en la oficina con los compañeros de trabajo poder encontrarme con mi familia con los amigos tratar de desbaratar cualquier tipo de comentario desagradable no conduce a nada el otro yo lo ocluyo lo recurso seguramente va a comportarse de la misma manera conmigo si al otro le soy indiferente si no le respondo a su llamado y seguramente muy bien no me va a ir yo creo que es tiempo que empecemos a pensar podemos y estoy segura que lo vamos a lograr que de aquí en más empecemos todos y cada uno de nosotros desde nuestro pequeño y humilde lugar ustedes ahora estudiando filosofía que puedan comentarlo en un grupo de amigos o en la familia cambiemos che vamos a cambiar vamos a pensar a pensar que el otro es determinante de mi existencia nada más y nada menos y yo sin el otro no puedo existir creo que es tiempo de reflexionar a mí me parece que es algo que se los dejo como una inquietud ya hemos visto en qué consiste la filosofía del diálogo hemos visto estas dos perspectivas el individualismo y la totalidad donde el ser personal queda en un lado por un lado de forma abstracta y por otro lado diluido en el todo impersonal no tienen ningún rasgo ni característica del ser personal se pierden se pierden absolutamente y entonces tengamos claras estas dos posiciones porque justamente estas dos posiciones y la de alogal nos están abriendo la mirada nos están abriendo la mente para empezar a ver cualquier institución que quisiéramos estudiar y también nos está abriendo el camino para cuando tengamos que aprender el derecho cuál posición debemos tomar para poder entender al derecho como orden de referencia ¿se acuerdan que en la clase pasada hablamos que era el mínimo de sí y el mínimo de sí era el respeto por el otro de manera que creo que con la idea de la filosofía dialogal no cabe duda que es el mejor camino que tenemos para entendernos nosotros los hombres en nuestros tratos personales diarios y también obviamente en lo social ni que hablar en el mundo del derecho bueno yo por ahora voy a terminar no tengo otro tema para dar así que la semana que viene nos vamos a ver el miércoles en la próxima clase seguramente vamos a hablar de individualismo y de totalidad ya con algunos otros autores del TEC así que me despido de ustedes y les deseo buenas noches hoy terminamos un ratito antes mucha suerte muchas gracias profesora hasta luego hola hola María hola Carlos ¿cómo andan? y 10 en punto y ya no tenía no tenía otro tema iba a empezar con con John Luke pero digo no lo dejo para la semana que viene porque había hablado muy poco de Descartes y de Rousseau hola Paula hola María hola Carlos ¿cómo andas? ¿cómo andan? estuvo buena la clase ¿estuvo buena? sí, sí estuvo linda todos aparte fíjate que pusieron en el chat ah, no mire ah, sí me linda clase gracias hasta la próxima qué bueno el trabajo de Mujica me gustó mucho me acordé porque también se dijo de Boaz y vos sabés que yo lo tengo dije podría agregar algo pero la verdad que no tenía mucho más tiempo para agregar lo que pasa que este es cortito de Boaz sí está el texto pero muy largo Mujica sí está el texto este corto que en algunos meses usamos me acordé que se podía usar sí el de Boaz sí lo que pasa que no está fragmentado tenemos el libro y subir el libro me parece que es mucho este trabajo está muy muy lindo la verdad que me encantó me encantó porque porque se adentra es muy gráfico como se va adentrando en el otro y cómo se refleja mi existencia ¿no? esa idea del hueco esa idea del tajo eso es que ahí me voy a me voy a fijar no me acuerdo ahora me hiciste acordar o me yo me acuerdo me acordé recién ahora porque él él hablaba mucho de Mujica en su momento lo llevaba a las charlas y que hay otro trabajo también de este estilo de Mujica en una especie de obra colectiva pero tendría que ver dónde está el libro tendría que fijarme porque creo que no es el mismo no es el mismo no no es idéntico a este tira sobre la misma óptica y si lo encuentro capaz que lo lo subo sí me gustó la verdad por lo menos para que por lo menos para que lo lean me hiciste acordar de eso primero tendría que encontrar el texto que es una obra colectiva y después ver pero yo creo que es otro un trabajo parecido pero no es exactamente este después me fijo si aparece como que yo creo lo subo está bien perdón que corte con otro tema pero Pau ¿cómo te fue? ay re bien gracias a Dios re bien la gorda ya pesa un kilo 650 por ahí así que re bien empezamos ahora con los controles más seguiditos después pero re bien tenés que darle rienda suelta a los antojos oh no no Carlos que si no no me van a reconocer después después hay que volver sin chica en la panza y se complica no no pero vos sos muy alta y muy delgada no por ahora estamos bien pero tampoco darle rienda suelta claro no ¿ya tuviste alguno? ¿ya tuviste alguno? todavía no 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 ¿sabes que no? no no sinceramente no no me pego por el lado de la comida para nada no no por suerte no como más carne que antes es lo único que de diferencia ¿por qué? vegana entonces vegana no sale no vegana no sale no sale no se ve que no no será por la ropa o la guilluna ¿por qué? ¿por la guilluna o por la ropa? ¡ah! no por nada mira estoy tan buena tan tranquila tranquila ¿no viste? sí no 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 tengo ansiedad nada yo ya estaría mirando alguna alguna guilletería ¿viste? alguna quizás ropita para ella eso sí me agarro más ropita claro sí la ropita para ella sí pero no para mí no es como más tranquilo no 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 re bien en invierno sí hay que abrigarla claro ¿en qué época? ¿para cuándo dijiste? me parece que contaste junio sí sí junio junio sí sí mediados junio sí sí frío frío sí sí así que sí o sí va a tener que ir abrigada en la gorda no nos queda otra chance es una época media complicada pero bueno sí por ahí capaz que como viene viene cambiando el tiempo que es tanto frío ya los últimos años no 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 está haciendo el frío que antes parece que sí que ha cambiado o sea sí no es cierto centroamericanizado bastante el clima acá no tal cual no son los fríos de antes no totalmente sí no falta el mar caribe eso sí ¿cómo? nos falta el mar caribe ojalá para mí si falta el año 21 gracias gele hay una compañera que se fue a Valle Ibe así que no conozco bueno es en el caribe cerca está en República Dominicana ah mira hay que leer yo no conozco pero por lo que vi en las fotos un sueño un sueño un sueño ¿eh? un sueño un sueño un sueño un sueño un sueño un sueño es precioso es precioso muy lindo qué lindo bueno chicos qué placer hacemos el miércoles individualismo y totalidad y el número y después este claro y después seguimos con el mismo plan que perfecto que el miércoles que el lunes se aborde el tema de cosificación ese era el plan así bueno sí sí me contó Mari sí perfecto ¿ustedes qué van a dar? ¿la primera parte? ¿de cosificación? ¿me decís Ani? sí empezamos o sea empezando por viste el texto que está del doctor de cosificación y justicia no hablando de justicia pero sí dando esa introducción de cosificación y después dar los tipos de cosificación con los ejemplos junto con Mari ¿no? junto con los ejemplos y demás y sí como dar esa introducción de cosificación si les parece bien obvio sí sí como le hicieron la otra vez que había salido claro así tal cual 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 si ya este miércoles tendríamos que avisar que el próximo miércoles es el parcial ah mañana mañana avisar para que el otro está bien pasado mañana avisar que ya el otro miércoles es el parcial bien perfecto ahora me anoto si me acuerdo hoy me preguntaron también pero yo les dije que cuenten 4 o 5 clases y después es el trabajo porque no les quise decir la fecha porque tenemos tiempo para decírselo el miércoles así que sí 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 el miércoles se lo cayó miércoles se cayó miércoles de vuelta vamos a tener que hacer lo mismo que el otro día ahí les mandé ya lo vieron una constancia más había mandado otra constancia más y me parece que no sé hoy qué habrá pasado pero no sé si todos los que habían dicho que se retiraron de clase acompañaron certificado eso no lo sé ahora tenemos dos más a mí me parece que había alguien me parecía que había alguien más que decía que se tenía que retirar por una clase pero no acompañó certificado así que hoy ya nos empezamos a regir con los certificados que tenemos si hay alguien ahí que ponemos si no está bueno chau hay una chica que se llama Florencia que hoy preguntó que había mandado un mail a la cátedra diciendo que la clase anterior le habían cortado la luz yo no sé si lo mandé si lo mandaste si Carlos lo mandé si era ya te digo el nombre que me tengo cada noche si que no había tenido no sé la apellida esta no se conectó porque no tenía luz Sánchez Flores Carolina a la clase pasada no se pudo conectar sí sí y eso ah y yo mandé no sé es que mandé un correo a la facultad porque había una chica que quería una constancia para llevarla al trabajo del examen y no sé qué le dijeron entonces mandé pero no me contestaron nada así que le pregunté a Joaquín que no sé si es el que maneja la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y me dijo mandale un mail a tal dirección me pareció no dije nada porque era el mail a la misma dirección que le había mandado yo preguntando cómo se gestionaba un certificado para virtual para que ellos lo presenten después miércoles le tengo que preguntar a esta chica a ver si si consiguió le dieron alguna respuesta pues tampoco me gustaría que quede media desamparada a ver si lo consiguió me llama la atención porque el mail que me dio era el mismo que le había mandado yo haciendo una consulta como profesor y no me contestaron absolutamente nada no sé a lo mejor a ella tiene más suerte y lo puede lo puede resolver se le debe complicar con el trabajo capaz que se tomó el día en el trabajo y le deben estar pidiendo la constancia mire la cantidad de inscriptos todavía falta ahí está agregada una chica que estuvo un tiempo como 20 o 30 días navegando que me pidió expresamente ¿te acuerdas a esa chica que vino a la mesa libre en febrero era una liga que vino con otro se acercó con otro alumno a consultar lo que pensó que era la cátedra de TINAM claro sí estuvo como más de un mes navegando yo la veía que entraba todos los días y ahora así que va a estar seguro se inscribió para dar la hora en la mesa Bianca Rixi se llama el apellido es Bianca Rixi bien entonces si no hay más cuestiones seguimos con el tema yo voy a subirlo de subo el capítulo primero de Quant cuento más o menos la idea de Quant voy a contar Smith que es importante y me gusta y es clave porque es el individualismo y lo económico después haré algún cotejo con lo de grupo alguna y alguna cosita más y listo bueno listo bueno hasta el miércoles si Dios quiere entonces nos vemos nos vemos chao 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 besos 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 besos